Gracias compañeros y a los que se derogan a favor de los partidos políticos para que administren estas entidades que son tan útiles y necesarias para la democracia dominicana. Hay quienes están a favor y quienes están en contra. Yo soy de los que se inscriben dentro de los que están a favor. Los partidos políticos siempre lo he dicho y no lo digo yo. Es una cuestión que ha estado bastante demostrado por la historia. En las democracias los partidos políticos son fundamentales para su funcionamiento. En la República Dominicana, desde un tiempo hacia acá, desde la aprobación de la ley electoral, se dispone, desde hace un buen tiempo, dentro de nuestro sistema democrático, de una parte de los fondos del presupuesto nacional para alimentar los partidos políticos. En esta ocasión, la erogación ha de ser de 1.260 millones de pesos. De esa suma, se reparte el 80% a favor de los partidos políticos que sacaron más de un 5% en las últimas elecciones, un 12% a los partidos políticos que sacan entre un 1 a un 5% y un 8% al resto de los partidos políticos, es decir, al resto de los partidos que están por debajo de un 1%. En esa configuración, si analizamos, de esos 1.260 millones, con una colita, que se ha dispuesto a erogar a favor de los partidos políticos, el 80%, que son, si el cálculo no lo hago mal, que son 1.008 millones de pesos, se van a repartir entre los dos principales partidos políticos que superaron el umbral del 5%, que son el Partido Revolucionario Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, que al PRM le va a corresponder la nada inestimable suma de 504 millones de pesos y al PLD, 504 millones también. El resto que queda se va a repartir entre el resto de los partidos políticos, un 12%, a favor de esos partidos que quedaron entre un 1 y un 5%, y el resto, el 8%, entre aquellos partidos que no superaron el 1%. Ahora bien, ¿qué es lo que se critica con relación a la erogación de estos fondos? Es el destino que muchas veces se le da a estos fondos. Muchos partidos políticos no son transparentes en el uso de estos fondos y los desvían hacia actividades que no son las que dispone la misma ley. La ley establece, la ley de partidos políticos, la ley 33-18, establece la forma en que deben usarse estos fondos. Y lamentablemente, a pesar de que están sujetos a un control y a una auditoría y a una revisión del gasto de estos fondos por parte de la Junta Central Electoral, muchos partidos políticos disfrazan su contabilidad y le dan un uso inadecuado a estos fondos. Pero la ley dice claramente cómo se administran. ¿Cómo se administran estos fondos? Bueno, pues, conforme al artículo 62 de la citada ley 33-18, el 10% debe disponerse para los gastos de educación. Y esta educación debe ser una educación cívica, una educación en la ideología de ese partido político y una educación también en administración pública, porque los partidos políticos son la fuente principal de nuestros funcionarios públicos y servidores públicos. El 50% debe gastarse en asuntos administrativos. Estamos hablando del personal que trabaja en los partidos, el alquiler de locales. Los partidos tienen locales en diferentes localidades en los que tiene incidencia. Y así también esos locales generan sus gastos. Tienen que pagar servicios como el de la energía eléctrica, el internet, agua potable, etc. Es decir, que de esos fondos, ese 50% debe ser destinado a ese gasto. El restante, 40%, debe dedicarse a apoyar las candidaturas electorales, las candidaturas que van al escrutinio del voto popular. Y estos fondos, este 40%, solamente se segrega o se dedica a este fin en el año previo a las elecciones. Es decir, que en los tres años anteriores a las elecciones, pues ese 40% se puede distribuir de forma equitativa entre los demás conceptos, que son el de los gastos de administración y los gastos de educación. ¿Qué es lo que decimos nosotros? ¿En qué decimos nosotros que aporta a la democracia esta erogación de fondos? ¿En nivelar a todos los ciudadanos? Aún cuando falta mucho en la República Dominicana, en cuanto a la calidad de esta disposición de fondos públicos, pues como dije al inicio, muchas veces se desvían a fines distintos a lo que establece la ley. Esta disposición de fondos públicos hace que el fin de la democracia, que es que los gobiernos sean electos en igualdad de condiciones por todos los ciudadanos y que esas personas que nos representan se sientan auditadas y con, en cierta medida, el temor de ser reprobadas por quienes le dan el mandato, que es el pueblo. ¿Qué sucede? Que cuando los ciudadanos dejan de ser iguales para los políticos y dejan de ser iguales en función de los aportes económicos que unos tienen la posibilidad de dar y otros no, se suele tergiversar el mismo sentido de la democracia y por vía de consecuencia comienzan a responder los partidos políticos y las figuras políticas, los políticos en sentido general, a esos intereses, incluyendo democracias bien consolidadas. En el caso de Estados Unidos hay incluso estudios que se han realizado con relación a las críticas que se generan por los aportes de ciertas corporaciones en las elecciones. Y vuelvo y digo, esto es una democracia muy consolidada, pero hay aportes importantes que hacen ciertas corporaciones que hacen que los ciudadanos perciban que muchas veces sus autoridades electas respondan más a los intereses de esas corporaciones que a los intereses del pueblo. En el caso de Latinoamérica hay también cierta aprehensión al funcionamiento del sistema democrático, también por el mismo tema de la financiación. En los lugares donde no hay financiación pública, esencialmente, y hay una libertad de financiación, vienen fondos provenientes del narcotráfico que logran colocar muchas figuras, especialmente en el poder legislativo, bueno, también en el poder ejecutivo, teniendo una influencia bastante marcada y manipulando el sistema a su favor y generando, por vía de consecuencia, en muchos casos, impunidad. Por igual, el dinero proveniente de la corrupción, que aquí es un caso muy frecuente en nuestro país, que se logren candidaturas, que se logre ganar elecciones, en función de los fondos públicos que se van desviando y que hacen torcer la voluntad popular a favor de uno u otro candidato, a favor de uno u otro partido político. Este mal no se termina con los aportes públicos a los partidos políticos, pero sí permite, en cierta medida, disminuir ese mal. ¿Con qué entendemos nosotros que se puede lograr, quizá no eliminar, porque estas manifestaciones prácticas que se producen en la política, muchas veces no hay forma de controlarlo, hay fondos que se dan de forma soterrada y que no hay manera de auditar, pero bueno, lo que tenemos que hacer es, al fin de cuentas, hacer todo el esfuerzo para generar mecanismos de control que nos permitan auditar, primero, esos fondos públicos que se emiten y que salen del presupuesto nacional y que, por vía de consecuencia, salen de nuestros bolsillos. Y, en segundo orden, hacer que se cumplan las disposiciones legales con relación a los aportes de los particulares. No es posible que se siga aportando estas sumas millonarias, que no son dos cheles. Estamos hablando de 1.260 millones de pesos con una colita. ¿Cuántas cosas no se harían con ese dinero? Pero si es destinado para mejorar la calidad de la democracia, es legítima la inversión, a mi juicio, y es positiva. Ahora, los mecanismos de control que establece la misma ley, hay que activarlo. Hay un órgano especializado que debe auditar la forma en que se invierten esos recursos en los partidos políticos. Y si la ley dice cómo debe distribuirse, debe cumplirse con el mandato de la ley. Pero adicionalmente a eso, aquellos fondos que no provengan del presupuesto nacional, también, conforme a la misma ley, deben reportarse y deben justificarse. No es que se hizo un aporte millonario y no sabemos su origen. No es que va a salir un empresario que no pueda justificar sus recursos y que va a hacer una donación soterrada y al fin de cuentas, en determinadas ocasiones, va a doblar la voluntad de ciertos lugares a favor de un candidato. Eso no debe producirse en un sistema democrático. Y entiendo que es positivo el aporte del presupuesto público a los partidos políticos porque, a nuestro entender, nivela la posibilidad de acceso a posiciones de poder de personas que, si no dispusiera estos recursos, estos partidos políticos, no tendrían en lo absoluto la más mínima ni remota posibilidad de acceder, así como también nivela el voto de todos los ciudadanos, colocando en igualdad de condiciones a los ciudadanos que no pueden hacer aportes de recursos a la campaña con aquellos, con aquellas grandes corporaciones, con aquellos que tienen posibilidad de hacer aportes a los partidos políticos con sus grandes empresas y con sus grandes negocios. ¡Gracias!